la catarata que es la catarata bueno existe dentro del ojo del globo ocular si nosotros podemos abrir el globo ocular está este lentecito que se llama lente cristalino entonces se llama cristalino porque es así cristalino normalmente todos tenemos uno por cada ojo hay muchas especies que también lo tienen y es como una lupa cuando a esta lupa le empiezan nos sirve para enfocar cuando esta lupa empieza a tener opacificaciones entonces se llama catarata entonces hay cataratas pequeñas y hay cataratas mayores de acuerdo a la cantidad de opacificación que pueden llegar a tener ahora si un paciente llega a tener catarata y nunca se opera como eso sucedía antes entonces lo que pasa es que la catarata se puede opacificar completamente este es un ejemplo de una catarata humana bueno entonces cuando realizábamos otro tipo de técnicas en donde se pues se sacaba la catarata más completa entonces esto se llama la catarata total entonces como es posible imaginar el paciente pues no ve nada cuando tiene este tipo de catarata esto esto puede suceder y de hecho todavía sucede pero pues en pacientes que realmente no tienen muchas oportunidades de tratamiento la catarata es una de las causas más importantes de ceguera ahora cómo se puede prevenir cómo se puede tratar la catarata bueno la catarata se trata a través de un el procedimiento más común ahorita es una una faco emulsificación esta faco emulsificación quiere decir que a través de aquí hacemos una pequeña incisión cita y metemos adentro del ojo una como una punta que es como una plumita y se disuelve la catarata al mismo tiempo por aquí por esta incisión pequeña se mete un lente que viene doblado como si fuera un taco y esto abre adentro del ojo y este y con esto ya está rehabilitado el paciente esta es la primera pero recientemente hay una nueva técnica todavía más moderna que está indicada en algunos pacientes entonces esta técnica nueva es a base de cirugía ya de un láser especial que puede ayudarnos en algunos pasos y en algunos casos también está bastante indicado en donde ya sin tocar el ojo y por fuera se hacen algunas incisiones y el cirujano simplemente viene y aspira los restos de la catarata y después siempre hay que volver a colocar un lente este que es un lente intraocular es el lente intraocular es un lente este es un modelo de lente intraocular en donde se puede ver claramente que esto va a sustituir a este lente y hay muchos tipos de lentes intraoculares que pueden cada vez se refinan más en que pueden corregir al mismo tiempo miopía pueden corregir astigmatismo y pueden corregir hipermetropía entonces es muy frecuente que pacientes operados de catarata pues digan después de la cirugía que pues ya no usan lentes y que nunca han visto mejor en su vida La cirugía de catarata cuando es un procedimiento puede durar aproximadamente de 8 a 10-15 minutos cuando no tiene ninguna complicación después el paciente es una cirugía ambulatoria se puede ir a su casa el mismo día su estancia en la clínica es aproximadamente de unas 3 a 4 horas estancia total y los cuidados pues son mínimos en donde el paciente tiene que tener un reposo relativo puede realizar algunas actividades puede ir al baño caminando para comer también levantarse y el resto del tiempo pues un reposo relativo en general así es la historia natural de más del 95% de los pacientes operados de catarata con las técnicas modernas el uso de lentes postoperatorio va a depender del estado refractivo previo y de lo que el paciente escoja porque el paciente si escoge un lente que le permita ver de lejos y de cerca pues prácticamente va a estar libre del uso de lentes casi el 100% de actividades diciembre lo que ha hecho Gracias.